¿Quién quiere hacerlo reverenciado? Bueno, ¿ahora? ¿Cómo se dirá? ¿Por qué no les...? ¿Quién? 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 ¿Quién quiere hacer un reverenciado? Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Bueno, primero, ¿qué era? ¿Nopilgua? ¿Qué significaba? Bueno, hay un faltante. ¿Nopilgua? Hay un faltante aquí. ¿Nopilgua? ¿Quién dijimos que era Nopilgua? ¿Nopilgua qué es? ¿Sólo? ¿Nopilgua? ¿Nopilgua? Mis niños. Mis hijos. Pini, hijo, niño. One, plural. Bueno, no, posesivo. One, el plural de posesivo. ¿Sería? Y creo que falta ahí. Ah, algo falta aquí. La computación hay que componer. Ah, ¿quién? ¿Qué nombre? ¡Eso, bien! Aquí, para decir por qué no. Uno, por estar hablando de sus hijos, tendrán que decir, ¿por qué no le das a mis hijos? Tienen que ponerle el kin, que es a ellos o a ellas. ¿Cómo le ven este caso? ¿Qué? ¿Qué me parece? Bueno, pero se trata de ti. ¿Eh? Se hace trata de leka amo tiquimaca inopilgua. Tiquimaca. Ajá. Leka amo tiquimaca, quema, ajá, quema. Leka amo tiquimaca inopilgua. Leka amo tiquimaca inopilgua. ¿Y cómo dirían? Porque no los quiero Porque yo no los quiero a ellos Pero de que no los quieres es como que vos Amo Yo no los quiero ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso, bien, sigo ¿Cómo dice? Amo Bueno, ya que nos mencionan esto, vamos a aclarar la regla King a veces se dice King con N y otra vez King Pero bueno Bueno, y pampampamu ni kintlazoxtla ¿Quién quiere? Ah, quien tiene que amapagua Amo quien tiene que amapagua ¿Quién quiere leer? El diálogo El diálogo A lo mejor lo abordo No voy a ver equivocación Bueno, nada más que se quiten el maca ¿Quién quiere leer el diálogo? Una hora, estamos hablando ¿Quién quiere leer el diálogo? 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 y no pido igual y pampa amón y quinclazo lo que pregunta es si no debería llevar una n es que esta n a veces es muy cortita muy breve por ejemplo en los pueblos pueden escuchar que dicen al perro es it's quite simply pero a veces es una n demasiado pequeñita cortita y tiende a desaparecer puede ser no nancy pero con su fijo enfático sin pero hoy en día lo voy a contar si está hablando va a escuchar que te dicen no nancy no es quince esa n es tan chiquita que desaparece va a desaparecer no quieres es muy chiquita colibrí es witzili o witzili aunque debe ser in al final witzili es correcto de las dos maneras bueno también puede ser witzili pero entonces con doble l pero witzili solo no en este caso hay que pronunciar la n eso tiene que pasar con los posesivos tiene que pasar con los posesivos pero no se acaba la n solo que está tan bajita que ya no es que se pierda está tan bajita que no se oye bueno bueno esta es que no se aprecia es mi forma de pronunciar la n de hecho yo creo que deberíamos rescatar esa n se acabó eso es porque si no se va a apretar a confusión con otras cosas si si ah vamos a hacer otro esco saben el verbo esco 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 llegó se me fue esco llegó ¿sabe usted el verbo esco? esco esco no no se me ha ido literalmente llega bueno o vino como dirá vino walao walao o witz 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 pero si no vino esco siempre lo que pasa es que no me acuerdo ahora en que concepto o no vino si a a a witz Pero eco me llama la versión porque es un buen verbo. Eso es lo más que me gusta. Bucheo a una alumna de acá. Bucheo a una alumna de acá. Bucheo a una alumna de acá. Claro, Bucheo sería demasiado vulgar. Pero eco me interesa. La señora Bucheo, que se sienta aquí adelante, hoy no vino. Ahora sí, Achan de ahora. Achan. Akin. Tetchuikas. 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 Inmetro. Bueno, nos vamos a poner Inmetro así. Inmetro. Hay que buscarse un neogotismo. ¿Cómo le dicen al metro en Palta? A mí no me acuerdo, como gusano de metal. Todos son gusanos de metal o poza de metal, pero hace tanto neogotismo cortito también. ahora voy a la estación del metro 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 no puedo sustituir menos si no tiene algo corto y ese es el reto de lo que volvimos no es como un poco por el bueno la señora Boucher ahora no vino, Wicca es el verbo LLEVAR que habíamos dicho que era tech? a nosotros no nos va a llevar al centro eso, bien ¡Aquín! amo amo ¿Quién? 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 ¿Wicca? Bueno, lo escribo porque ¿Quién? es ¿Quién? Wicca llevar Wicca llevar Wicca llevar y la S de final No, lo hemos estudiado, pero ya hemos estudiado. Bueno, esta pieza final es el futuro. ¿Quién nos llevará? Y... Aquí, ¿quién? Tej, a nosotros. Wicca, llevar ese plural. Futuro. Digo, futuro. Inmetro. ¿Quién nos llevará al metro? Si que me hubiera dicho antes, no se hubiera dicho en metro, sino en metropa. Inmetro, ¿qué es? Ingelín, Ingelín. No le hace falta ahí. ¿Qué más? Si es metropa, ya lo he dicho. Ashen, Ashen. ¿El Ashen qué significa? A ver, memoriza. Eso ya está. A ver, Askan, Ashan. Ashan. Por eso le dije. Askan, puede ser, es hoy. Hoy. Y Ashan, ahora. Askin, de Chubuica es metropa. ¿Quién nos va a llevar al metro? ¿Te gustó metropa, no? Metropa, ¿qué? Oye, si le decimos metropa. No, pero no es demasiado. Es que sería metolo. Como metolo. 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 No, pero se confundiría con metolo. No, ya. Sí. Vamos a ver. Hay que buscar por las letras que lo sustituyan. Porque si escuchaba un chico de mi levanta me decía. Ah, tengo a... Ni a un chico de mi levanta me quiero subir al metro. Pero la verdad es que en el ecuaje práctico no... Pero es que si yo no... Sí, si se diera la palabra. Pero es que está muy larga. Sí. Si está muy... Si está hablando... Eso es mucho mejor decir metro a mi... O a la que no me dicen del costoto. A ver, es todo un laboratorio. Es para crear neologismo y todo. Si se le ocurre algo... Ah, que quinequi. Que quimalga realmente. Ah, vamos a analizar las palabras que yo digo. Bueno, a ver. Lo que pasa es que había requerido el metro, por ejemplo, que es metropolitano. Transporte metropolitano. Solo ahí. Pues está más largo todavía. Ah, tú dices... ¿Cómo podríamos hacer corto y quinequi? Porque metro es una abreviación. Por eso queda con mucho metro, porque nadie dice el transporte metropolitano. Esto es lo que yo les pregunto siempre. ¿Sulterráneo? ¿Ese está bueno, el subterráneo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién qué significa? ¿Quién? 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 ¿Quién quiere? ¿Pero quiere qué? Bueno, literalmente... ¿Participar? ¿Quién quiere? No, aquí el kinequi así literalmente, ¿qué quiere decir? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere o quién...? Ajá. ¿Quién lo quiere? No, lo quiere. Ajá. ¿Quién lo quiere? Ajá. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién? ¿Quién lo quiere? ¿Quién? ¿Quién lo quiere? 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 de donde viene? de amast de amast de papel amapowa contar papel, leer acuérdese, por ejemplo, tonalpowa tonalpowal es la cuenta de aquí viene de un ki, pero como choca con la A no puede decir gana la A y se clava la K y es camapowa hay quien lo